Ahora, les voy a pedir al grupo de las López, por favor, que se suban al carro mientras platico con los jueces también. ¿Dónde está uno de los jueces? ¿Ya se fueron los jueces? ¿Dónde están los jueces? ¿Los jueces? ¿Los jueces? ¿Ya se fueron los jueces? ¿Los jueces? Otra, otra, otra. ¡Usted fue! Una pregunta, ¿se pueden empujar cinco? Porque las otras fijaron que cinco iban. Cinco, una, otra. ¿Los jueces? Sí, sí. Ah, bueno. Lo único es que por consejo, ¿eh? Es que si toma dos, pues si cansa. Sí, sí. No, pero si nos pagamos, necesitamos todos que se vayan para el carro. ¡Que se va a hablar, Antonio! ¡Que se va a dejarlo! ¡Gracias! ¡Vo cuenta! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.